La maestranza Trata de hacer la delantera por dentro El 2, revelación 3 cuarto cuerpo, sigue el 3 Rubicon A medio cuerpo por fuera, el 14 Gran Avenue A un cuerpo en el medio, corre el 9 Que animal, a un cuerpo y medio por fuera El número 12 Celebrín, a la cabeza por dentro Está ubicado el 5 Tomillo, al pescueso por fuera Corre el 11, Leopardo de oro A medio cuerpo por dentro Viene corriendo el número 4 A tres cuartos de cuerpo adentro Malevo BF A medio cuerpo está ubicado por fuera El competidor número 10 Quinta emenda, en el medio El número 7 En los últimos 650 El 2, revelación adentro Por fuera corre el 3 Rubicon Abierto el 14, Gran Avenue A un cuerpo y cuarto el 12 Celebrín, a medio cuerpo el 5 Tomillo, a medio cuerpo por fuera El 10, quinta emenda en el medio y el 11 Leopardo de oro Abre por fuera el número 7 Noac Pinot Comienzan a volcar el Códoros de la novena Ya están en la recta final Por dentro el 3 Rubicon Por fuera viene corriendo el 14, Gran Avenue Desde el fondo el 10, quinta emenda Por fuera el 12, Celebrín Abierto viene corriendo el número 7 Noac Pinot Por fuera corre el 1 Malevo BF Los últimos 70 metros El 3 Rubicon Dos cuerpos de ventaja Los últimos 30 metros El 3 Rubicon gana la novena Y cruzaron el disco El 3 Rubicon Un 2 Rubicon Este es de laca El 2 Rubicon El 4 Rubicon Y cruzaron el между El 5 Urules Terminando elological Lo 2 Supongo El 3 Rubicon 6 Rubicon Conoye en el siguiente El 3 Rubicon it ¡H�� Gracias por ver el video.